hola a todos bienvenido a caña de azúcar tu canal de cocina y hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de trigo al estilo dominicano quieres saber cómo se prepara quédate en caña de azúcar y verás qué fácil es ya tenemos el trigo hidratado es muy fácil lo ponemos en agua cuatro horas y luego escurrimos bastante hasta que no tenga nada de agua que quede así de sueltito este trigo se compra por número este es número 2 y recuerda que todos los ingredientes te lo dejo en la cajita de información estos son los ingredientes que vamos a utilizar pimiento morrón tenemos diferentes colores amarillo verde y rojo tomatita cherry también puede usar tomate para ensalada cebolla morada o roja limones o limas hierbabuena y perejil empezamos limpiando los pimientos esta ensalada tiene su origen en el medio oriente a raíz de la segunda guerra mundial llegaron a república dominicana muchos emigrantes exiliados principalmente de palestina y el líbano y trajeron a la isla sus tradiciones culinarias de ahí esa rica ensalada una vez limpio los pimientos lo cortamos en bromo a que quiere decir este corte pequeño mira qué colorido tan hermoso y seguimos con los demás ingredientes cortamos los tomatitos cherry a la mitad la cebolla roja la cortamos igual que los pimientos la cebolla así de la hierbabuena solo vamos a usar las hojitas y del perejil también el tallo no lo queremos para nada agregamos toda la verdura a un bol y mezclamos la hierbabuena y el perejil bien picado también le hemos puesto un pepino bien picado ahora sí mezclamos para unirlo todo mira qué colorido tan espectacular esto ya tiene muy buena pinta y ahora poco a poco vamos agregando el trigo mezclamos la verdura con el trigo muchas gracias por haberme acompañado y muchas gracias por dejarme tu dedito arriba agregamos sal al gusto y mezclamos agregamos zumo de limón y seguimos mezclando y por último un buen aceite aceite de oliva virgen extra por favor sé generoso con el aceite y seguimos mezclando si aún no te has suscrito caña de azúcar suscríbete que es gratis ah me olvidaba toca la campanita para que youtube te avise cada vez que es caña de azúcar suba una receta tapamos y la llevamos al frigorífico media hora antes de servir sacamos el frigorífico y servimos una ración mira mira qué pintaza esta es la ensalada de trigo o tipili dominicana de origen libanés llegó el momento de probar y está espectacular lo siento pero no puedo dejar de comer esto está bueno pero muy bueno muchas bendiciones para todos adiós 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 adiós